¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, desde el minuto que se proclamó campeón ya eran portadas, reportajes, canaletas y demás. Bueno, ¿qué les voy a contar? Que ustedes no hayan visto ya a estas alturas del día. Se han enterado, sin duda alguna. Bueno, al margen de eso. Pero di, lo que al muchacho le hace ilusión, Barça campeón. Visca el Barça. ¡Olé! ¿Se dice así, José? Sí, sí, Visca. Visca. Con Z, ¿no? Con Z, ¿no? No, con… Con Z. Visca, ¿no? Es con S, ¿no? Visca el Barça. Ah, con S. Pues yo creía que era con Z. Como la Sina de Lucena se hará a las 5. Vaya, vaya, vaya. Visca, visca, visca. Van que pierda. Bueno, pues enhorabuena a todos los del equipo este del Barcelona. Los culés, todos los culés. Bueno, pueden conseguir dos títulos más. Sería igual que ya lo consiguieron con Pé Guardiola. Tú sabes que mi padre es del Barcelona y es madrileño. Va a matarlo, ¿no? ¿Quién? Mi padre. ¿Tu padre es madrileño? Y es del Barça. Y es del Barça. No hace nada. Eso puede ser. Puede ser. Bueno, te veo ahí muy… como con mucha pose. No vas a hacer nada hoy. Sí. Has hecho deporte el fin de semana y descansada. He hecho, he nadado. He cogido la bici y no sé qué día fui al gimnasio, no me acuerdo. ¿Te invito a que te levantes o todavía no te vas a levantar? Bueno, si quieres me levanto. ¿Te has caído de la bici? No. No, no, no me he caído. ¿No te has caído? No, no me he caído. ¿Tienes muchos cardenales? No. ¿Alguno obispo? ¿Alguno obispo? Sí, sí, yo creo que tienes obispo. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Piensa en feria. Piensa en positivo. Escúchame, acúchame. Tú mírame. Piensa en positivo, entonces. Feria. Pierna. Bueno, entonces vamos a hacer pierna. ¿Vale? Venga. Venga. ¿Te dejo? Vamos, ahí ya. Venga, pues hoy un entrenamiento ideal para la feria de Córdoba. Lucía Rivas, adelante. Vamos. Coger un banquito, algo que luego estiremos para sujetarnos. Vamos primero a calentar un poquito, separamos y juntamos. Una pierna, separamos y juntamos. Tiramos también de los brazos para que calentemos. Ahí. Abrimos y juntamos, flexionamos un poquito y juntamos. Uno, dos. Abrir y juntar. Uno, dos. Vale, vamos a mover las articulaciones de las piernas. Paramos. Empezamos en punta. Con los dos pies que queráis. Y giramos el tobillo. Hacia adentro. Y cambiamos hacia afuera. Cambiamos de pie. El otro pie que no hayáis hecho. Hacemos giro hacia adentro. Y hacia afuera. Calentamos rodillas, flexionamos un poquito. Es igual, hacemos giro. Hacemos la articulación. Hacemos vueltas. Las caderas también. Dejamos las piernas rectas, la anchura de las caderas más o menos. Y giramos. Igual. Dejamos sueltecita. Giramos a un lado, cambiamos al otro. Soltamos un poquito también los hombros. Giramos. Y el cuello. A un hombro, al frente y al otro. A un hombro y al otro. Lateral. Despacito dejamos caer. Y hacia adelante. Bueno, pues empezamos a tonificar. Vamos a empezar con el cuádrico. Vamos al ejercicio sentadilla. Como si nos fuéramos a sentar. Flexionamos, pero que la rodilla no salga de un ángulo recto con la punta de los pies. Ahí y arriba. No se nos fuéramos a sentar. Y arriba. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Estiramos. Sujeta un poquito. Para estirar el cuadriceps. Estirar de la pierna así hacia atrás. Cogiendo el empeine. Y pegándola al cuerpo. O apoyándola en algún sitio. Podemos apoyar el empeine y dejarnos caer. Ahí mantenemos. Y lo repetimos. Pierna separadita. Flexionamos. Como si nos fuéramos a sentar. Ahí. Hacia atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Volvemos a estirar. Cogiendo la pierna. Y pegándola al glúteo. Ahí la mantenemos. Un segundo. Lo hacemos siempre. Y tiramos. Cambiamos de pierna. Y ahora vamos a trabajar la parte contraria. ¿Vale? Entonces flexionamos. Ahí. Arriba. Uno. Dos. E igual que cuando hacemos en los brazos bíceps. Flexionamos el codo. Pues aquí. La rodilla para trabajar toda esta parte de atrás. Seis. Siete. Y ocho. Si nos cogemos la cinta extra elástica que tenemos algunas veces. Pues más. La pisamos con el otro pie. Enlatamos al que sube. Y tonificamos más. Ahí tiramos. Arriba. Y ahora para estirar esa parte lo que hacemos es subir la pierna a la mesa, a un banco, al respaldo del sofá, a una altura que os venga bien. Y mantenemos ahí un poquito. Cambiamos. Ahí. Y nos repetimos. Pierna recta. Y tiramos arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Y ocho. Cambiamos de pierna. Ahí flexionando, apretando, tirando hacia arriba. Seis. Siete. Y ocho. Y para estirar. Igual. Que antes. Ponemos la pierna. Lo dejamos caer. Que notemos aquí detrás. Como tira. Sin llegar a que nos produja dolor. Hasta que notemos que ya molesta. Y paramos. Ahí mantenemos un poquito. Vale. Y ahora vamos a ir con la parte interna. Vamos a ir dándole la vuelta. Así que para eso nos vamos a sentar. Nos tumbamos. Vamos a subir las piernas. Así las vamos a poner abiertas. Y las juntamos. Al juntar apretamos. Para tonificar toda esta parte interna. Si queréis tonificar más. Pues nos ponemos las manos. Impedimos un poquito. Haciendo fuerza con ellas. Ahí. Apretamos. Para estirar. En la misma postura que estamos. Dejamos caer. O empujamos un poquito. Para estirar más. Ahí. Y lo repetimos. En la recta. Separamos. Y apretamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Volvemos a estirar. Ahí. Apretamos un poquito. Vale. Ahora vamos con los glúteos. Nos ponemos la rodilla. Flexionamos una pierna. Y consideramos una patada de la espalda. Intentar que esté recta. Que no esté así metida. Para que no nos duela la lumbar. Y la pierna recta. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Cambiamos de pierna. Flexionamos. Y extendemos. Uno. Dos. Apretando. Tres. Cuatro. La barriguilla. Para adentro. Seis. Siete. Y ocho. Tiramos un poquito los glúteos. Sentándonos. En los talones. Y relajando ahí. Dejándonos caer todo el peso. Y lo repetimos. Ahí. Flexionamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Cambiamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Volvemos a estirar. Sentándonos. Vale. Ahora vamos a hacer un último ejercicio. También para los glúteos. Después nos ponemos otra vez boca arriba. Como antes. Tumbamos. Las piernas flexionadas. Y lo que vamos a hacer es tirar del culete para arriba. De las caderas. Elevarlas. Y apretando ahí los glúteos. Ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Y para estirar. Pues ahora juntamos las rodillas al cuerpo. Y estamos estirando. Igual que antes estábamos boca abajo. Lo mismo. Pero al revés. Vale. Lo vamos a repetir. Y si queréis tonificar más. Lo hacemos en dos series. Primero una pierna. Ahí. Y luego la otra. Entonces todo el peso. Lo tenemos. En una. Arriba. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Y cambiamos. Lo hacemos con la otra. Ahí arriba. Uno. Dos. Apretando el glúteo. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Muy bien. Estiramos. Por último. Un poquito. Un poquito. Perfecto. Levantarnos de lado. Para no se nos da la espalda. Y arriba. Donde usted quiera. Hemos terminado. ¿Ya? Ya. ¿Has preparado al personal para la feria? Un poquito nada más. Un poquito. Ahora hay que seguir en casa. Y sacar el traje de gitana. Por cierto, yo no lo he sacado todavía. Tú no has sacado el traje. ¿Cómo es tu traje de gitana? ¿Cómo es tu traje de gitana? ¿Qué es el del año pasado? Es que no lo saco ni siquiera. ¿Pero es el del año pasado? Sí, 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 sí. ¿Y el del anterior? No, es que tengo mucho. No tengo uno. Es que tengo mucho. ¿Tú eres de las que compré cada año un vestido? No, me lo hago yo, perdona. Ah, te lo haces tú. Vale. ¿Y de qué color es? Algo para todo. Ah, vale. Este es rojo coral. Con lunares. Y rosa chicle. No, 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 no. Cada volante de un color. Muy bien. Bueno, pues nada. Ya te veremos en la feria. A lo que iba. Que hablando de feria. Vamos a estar como cada año. Viene siendo habitual. Esta casa voy a aprovechar un poquito, Lucía, para comunicar que estaremos en feria. Haremos programa especial de feria. Estaremos en el alumbrado. Y bueno, ya iremos dando todos los detalles a lo largo de la semana. Eso ya saben ustedes, que esta semana comienza la feria. El viernes por la noche, pistoletazo de salida. Bueno, más detalles ya iremos dando, como decía. Gracias, Lucía. Y bueno, vas a ir a la feria, ¿no? ¿O te vas? No voy a ir, pero... Vas a la feria. Un poquito. Un poquito. No hay mucho tiempo. Eso es lo que dice todo el mundo. Voy a ir un poquito. Pero luego empieza el lunes, el viernes, y ya salen al otro domingo. Bueno, fuera habrá más. Muchísimas gracias y nada, a prepararse esta semana para la feria. Muy bien. Y a todos ustedes, lo dicho, mañana más estaremos a la misma hora, con más historias. Ya queda menos para la feria, ya queda menos de toda esta vorágine del mes de mayo, que es espectacular. Pero bueno, queda lo más grande, la recta final, la feria de mayo de Córdoba. Mañana, a la misma hora, como les decía, en el mismo lugar. Así que les espero a todos. Ya más. Ah, eso es una canción de Chiquetete. En el mismo sitio. Déjalo. ¿A ti te gusta Chiquetete? Porque yo me tengo una foto, eso no quiere decir nada. A mí no me gusta. Eso fue, eso y mi selfie lo inventé yo. A mí no me gusta, pero esa canción la sabe todo el mundo. Bueno, algún día en ese filgaré el selfie de Chiquetete. Hasta mañana. Déjalo. Déjalo. Chiquetete. 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 Gracias.